¡Aleluya! 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 Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. ¡Aleluya! 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 Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Escúchame cuando te invojo Dios defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro En paz me acuesto y enseguida me duermo Porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro Gracias.